En el proyecto Potenciación de Pensamiento Tecnológico Partiendo de la Creatividad y la Resolución de Problemas, la construcción del diseño curricular para los grados preescolar a tercero es el resultado final de la aplicación de 14 talleres divididos en 6 unidades. Cada una de las unidades se ha estructurado de modo tal que se reconocen competencias tecnológicas algunos niveles de desarrollo y diferentes escenarios de demostración y valoración de dichas competencias. Se trabajan 6 temas principales que son alimentación, vestido, vivienda, trasladarse, transportarse, labores para y herramientas y utensilios. La estrategia metodológica diseñada se basa en talleres usando recursos literarios cuyo proceso se desarrolla en 6 momentos donde los niños buscan soluciones a un problema o situación vivida por los personajes, haciendo uso de la tecnología, la ciencia y la técnica. Con ello se estimula en los estudiantes la necesidad del pensamiento humano de crear y transformar su entorno, ya que todo lo que nos rodea es producto de la imaginación y la creación. Para el primer momento denominado Cuéntamelo se narra un cuento o leyenda utilizando videos o material educativo computarizado que facilita la integración de múltiples medios. Para el segundo momento denominado Recordémoslo, se hace un análisis y discusión de la situación problemica por medio de preguntas. Para el tercer momento Resolvámoslo, los estudiantes expresan de forma oral las posibles soluciones que le darían al problema que tienen los protagonistas de la narración y los docentes estimulan por medio de preguntas la profundización de dichas posibilidades, problematizando sus soluciones. Para el cuarto momento denominado Dibujémoslo, cada niño hace un diseño mental de su propuesta y lo representa en papel o en el computador usando diferentes software educativo. Para ello, además de ilustrar o dibujar, hacen representación conceptual. Para el quinto momento denominado Creémoslo, se dramatizan o simulan las soluciones propuestas por cada uno. Es en el sexto momento denominado Comprendámoslo cuando los estudiantes se apropian de conocimientos tecnológicos, permitiendo el reconocimiento de aspectos de la historia, la evolución y la construcción de recursos, artefactos, procesos y sistemas. Se les orienta para reconocer algunos avances, así como para comparar y relacionar sus vivencias actuales con las de antepasados, teniendo en cuenta algunas necesidades que ha tenido el hombre. Me llamó la atención cuando nos leían los cuentos de la casita de chocolate, los tres cerditos y garcitos. La clase de tecnología, la profesora nos cuentan los cuentos, luego nosotros buscamos las soluciones, luego las escribimos y hacemos unos dibujos y las socializamos con los compañeros. Nosotros así resolvíamos el problema. Si tienen problemas lo pueden solucionar, investigar y solucionar en los computadores. Dicen cuentos, así relacionados que tengan problemas y nosotros les buscamos el problema. Hacemos los dibujos, traemos el cuaderno, vinimos a la sala y estudiamos en los computadores. La profesora nos explica, buscamos los dibujos relacionados con eso y copiamos en los computadores. Con relación a la asignatura de tecnología, pienso que es muy importante que el desarrollo de esta asignatura se realice a través de la literatura, puesto que les permite a los niños comprender cómo el hombre a través de la técnica, de la tecnología, modifica su entorno para poder obtener un producto. Y ese acercamiento a un tema que tal vez en edades de preescolar y primero puede ser un poco más complejo, la literatura lo que permite es facilitarles ese acercamiento y entender por qué es tan importante para el hombre en su vida diaria y cómo el hombre a través de su inteligencia ha logrado intervenir y modificar su medio para su beneficio. Pienso entonces que en este sentido la literatura tanto para tecnología como para otras asignaturas resulta fundamental, puesto que permite ese acercamiento a determinados temas. Hemos hecho muchas cosas de tecnología divertidas que se trataban de clases de viviendas, del material con el que construíamos las viviendas y también todas las partes que tenían las casas adentro. En las viviendas sobre los espacios, sobre el espacio de la cocina, los cuartos, el patio, si hay terraza, si tienen jardín, bueno si tienen animales, dónde van los animales. Y luego nos tocó que ver dependencias de las viviendas, me pareció muy chévere, nos tocó que dibujar en los computadores, yo he buscado en el computador las camas, la sala, el patio, el corredor, el baño. Hemos hecho unos cuadros con unos tipos de viviendas, de madera, cemento y ladrillo, y de piedra y paja. Muy importante porque los niños han aprendido demasiado. Sobre las casas, cómo se fabrican, qué materiales necesitan, qué son casas en piedra, otras son en ladrillo, cemento, hay otras en guagua, tornillos prefabricadas con tierra. Todos dijimos que la vivienda rural sirve para protegernos, y hay, pues porque cuando cae lluvia nos podemos mojar si no está la casa. Y también sirve de otra manera que los materiales están bien seguros. Y bueno, y sirve también para hacer muchas cosas, por ejemplo, como para descansar, alimentarnos. Tecnología, las viviendas, también he dibujado mucho, también me gusta trabajar mucho en los computadores, y en el cuaderno, también, como hacer las casas, y también en qué parte la tenemos que hacer. Porque si uno la hace en una parte que es peligrosa, la casa se puede derrumbar. Aprendí a construir casas que no se cargan. Que uno debe, uno debe coger materiales seguros, hacer las casas en partes seguras, porque o si no se va a derrumbar la casa, entonces, por eso hay que comprar materiales seguros. Yo trabajo con mis compañeros en un lugar llamado Sala Habitual. En la Sala Habitual hay muchos computadores en los que trabajamos muy fácil. Los computadores hacen muchas cosas como buscar las cosas que hay dentro de las casas, escribir de que están hechas las viviendas, y muchas cosas divertidas. Cuando vamos a estudiar en la sala virtual, todos trabajamos en equipo, nos ayudamos. También porque los niños trabajan en grupo, se comparten las soluciones, si uno no sabe, el otro sí sabe, y se van compartiendo eso, y trabajan juntos. A mi hijo le encanta mucho porque a él le gusta mucho investigar, aprender, a él le gusta, mami, esto es como es, ve, aprendí esto, aprendí lo otro. Me prendo el computador, me meto en el sofá de la escuela virtual, me meto en un programa y busco viviendas que se parecen a la mía, y busco cosas que se relacionen con cosas de mi familia. A mi lo que más me llama la atención es que toca que trabajar con máquinas, porque es muy divertido, y uno puede hacer el trabajo más fácil. Y he aprendido mucho que las máquinas son muy necesarias, porque es el trabajo muy fácil. Me gusta mucho porque ese cuaderno uno, uno trabaja mucho ahí en ese cuaderno, hace muchas cosas importantes que uno necesita aprender para, para poder, si mis papás no saben algo de eso, yo les puedo ayudar en algo. Muy chévere, porque uno puede, con los amiguitos uno puede hacerlo en trabajo con equipo. La tecnología nos sirve para, para saber más, para aprender los espacios de cada uno, para aprender a solucionar problemas. Al aplicar los talleres con la secuencia del proceso metodológico, se encuentra que los niños, cuando son estimulados en el análisis y comprensión del contexto y en su creatividad, son capaces de imaginar soluciones a problemas acordes a su edad y vivencia, siendo labor del maestro comprender los mecanismos y procesos inherentes para darle intencionalidad a su quehacer. El desarrollo del pensamiento tecnológico se evidencia, entre otros aspectos, en la interpretación, en la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos y en el diseño y construcción de los mecanismos propuestos, donde se desarrollan categorías de pensamiento, además de la creatividad y la resolución de problemas, como el análisis, la comprensión y la relación del sujeto con el entorno, la innovación y el diseño, entre otros. La enseñanza problemática es uno de los modelos de educación en tecnología que favorece el fortalecimiento de competencias, ya que les permite a los estudiantes el desarrollo creativo de soluciones y la construcción de conocimientos. El proyecto y su proceso metodológico permiten la transversalidad de áreas como humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, ética y valores y dentro de tecnología e informática, los proyectos de seguridad alimentaria, escuela virtual y emprendimiento. Además, favorece en los estudiantes la conceptualización y les permite la construcción de redes de significado y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas cuando socializan con otros las soluciones o propuestas que cada uno creó. Cuando en los escenarios de los cuentos las soluciones dependen de la construcción de artefactos tecnológicos, más que de actitudes vivenciales, los estudiantes muestran mayor creatividad tanto en su diseño como en la elaboración y utilización de elementos del medio. Gracias. 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 Gracias.